Hola creadores, hoy comenzamos con el curso de Miyuki para principiantes y este vídeo va a ser diferente a lo que acostumbramos normalmente, ya que hoy vamos a hablar de los materiales que necesitamos para trabajar con mostacillas. Comencemos. La palabra Miyuki es muy utilizada para definir una técnica o un tipo de mostacillas, pero Miyuki es en realidad una marca japonesa que produce diferentes materiales y herramientas para la elaboración de accesorios y bisutería, entre ellos se encuentran las mostacillas. Dentro del tipo de las mostacillas o también conocidas como cuentas, avalorios, chakiras, Miyuki maneja diferentes formas y tamaños. La más conocida o la que relacionamos con la palabra Miyuki son las delicas, que son mostacillas con una forma cilíndrica o tubular. Estas mostacillas tienen una particularidad y es que son de cristal y están calibradas, es decir, que su tamaño y forma no varía o varía muy poco entre ellas. Al tener esta forma y al estar calibradas hacen que las piezas o los accesorios trabajados con ellos sean muy parejos y consistentes. Cada una de las mostacillas se encaja perfectamente con las demás, dando un acabado muy bonito, llamativo y consistente. Las mostacillas en general vienen en diferentes tamaños, a mayor número o más pequeña, es decir, que las mostacillas número 11 son más grandes que las mostacillas número 15. Para las delicas, el tamaño más utilizado es el número 11. Una de las características que más me gustan de las mostacillas en general es la gran variedad de colores que podemos encontrar. Otra de las referencias más utilizadas de la marca Miyuki son las rocallas, las cuales corresponden a un tipo de mostacilla redonda, al igual que las delicas vienen en diferentes tamaños y a mayor número más pequeña a la mostacilla. Además, esta referencia también es calibrada, por lo que las dimensiones de las mostacillas son exactas entre unas y otras. Las mostacillas redondas o rocallas, en el caso de Miyuki, son las que se ven comúnmente en los tejidos indígenas, en el arte huichol y en diferentes técnicas artísticas. En Colombia solemos llamar este tipo de mostacillas que no es de la marca Miyuki, sino genérica, mostacilla checa y mostacilla china. La diferencia entre la mostacilla checa y la mostacilla china es que la checa es muy pareja, es decir, hay simetría entre las diferentes cuentas, aunque no alcanza la calidad de las rocallas, mientras que la mostacilla china es muy dispareja. Estas características no solo se ven reflejadas en el acabado de nuestros productos, sino también en el precio de las mismas. Debemos tener en cuenta qué vamos a hacer y cuál es el presupuesto para definir el tipo de mostacillas que vamos a utilizar. Si queremos trabajar patrones de figuras muy exactas, que tengan un acabado muy parejo, sin espacios entre mostacillas, lo recomendable es utilizar mostacillas Miyuki délica. Pero si la pieza que estamos haciendo requiere un poco de flexibilidad o el diseño no requiere que no hayan espacios entre mostacillas, podemos utilizar Miyuki rocalla o mostacilla checa, dependiendo de nuestro presupuesto. Independientemente del tipo de mostacilla que estemos utilizando o del proyecto que estemos realizando, siempre debemos tener en cuenta que el hilo que usemos sea muy resistente. En lo personal utilizo dos tipos de hilo, Aptan del número 60 y el hilo de Miyuki. Ambos hilos son a base de nylon lubricado y son muy resistentes. El hilo Aptan es especial para tapicería, marroquinería y zapatería y viene en diferentes calibres o grosores. Para trabajar con las mostacillas délica número 11 se recomienda el de calibre 60. Para mostacillas de mayor tamaño podemos usar uno de calibre 40. El hilo de la marca Miyuki tiene el grosor ideal para trabajar con las mostacillas y cuentas de estas marcas y lo que más me gusta de ellos es que no se enredan, lo que facilita nuestro trabajo. Sin embargo, este tipo de hilo es más costoso que el hilo Aptan. Las agujas, aun cuando no son un material, son la herramienta principal para el trabajo con las mostacillas, independientemente de la técnica que utilicemos. Para este curso que estamos comenzando vamos a tratar únicamente las agujas utilizadas para el trabajo con telar, puntada ladrillo y peyote. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que las agujas que usemos pasen por el orificio de las mostacillas y debemos calcular que la mayoría de las veces vamos a pasar por lo menos dos veces por cada una de ellas. Por lo tanto, si usamos un hilo grueso o una aguja muy gruesa, se nos va a dificultar mucho el trabajo y podemos romper las mostacillas que ya hemos puesto, dañando parte de nuestro tejido. Las agujas que yo utilizo son aguja de pelo, aguja mostacillera y aguja de ojo grande o de ojo ciego. El tipo de aguja que más utilizo es la aguja de pelo, principalmente porque ésta permite pasar varias veces el hilo por la mostacilla sin reventarla o romperla. El único defecto que le veo es que ensartar el hilo a veces suele ser complicado porque el ojo de esta aguja es muy pequeño. Un tip para facilitar este proceso es tomar un alfiler o una aguja más gruesa y comenzar a abrir el ojo de la aguja de pelo tratando de introducir la punta del alfiler. Debemos hacer esto con mucha suavidad para que no vayamos a romper la aguja ya que es muy delgada. En cuanto a la aguja mostacillera, ésta es más gruesa y más larga. Es ideal para tejer en telar, en especial cuando el tejido que estamos haciendo es bastante ancho. Cuando comencé a trabajar con las mostacillas, este tipo de aguja salía a ser mi favorita ya que ensartar el hilo es más fácil y al ser más larga y gruesa tiene mejor agarre. Sin embargo, cuando debemos pasar el hilo más de dos veces por la mostacilla, en especial cuando estamos trabajando con Miyuki y Délica, número 11 comienza a hacerse más difícil y podemos romper las mostacillas dañando la pieza. La aguja de ojo grande o de ojo ciego es muy buena en cuanto a que es más fácil ensartar el hilo, pero es más gruesa que las dos anteriores, por ello no la utilizo sino cuando trabajo con mostacillas más grandes como la número 8. Muy bien creadores, ahora sí podemos pasar a la acción. Si te gustó este vídeo regálanos un like y no olvides suscribirte a nuestro canal. Hasta la próxima. ¡Gracias!